No, primero lo que yo creo que no hay que confundir, cuando hablamos de la formación posgraduada, no confundirlo, cuando hablamos del MIR, todos pensamos en el examen MIR. O sea, rápidamente nos viene a la cabeza el examen MIR. Y el examen MIR, no lo queremos, el examen MIR, toda España y si fuera en toda Europa, pues perfecto. Eso no es un problema. Yo creo que sí, todo lo que puede ser la cogobernanza, la discusión de lo que pueden ser modelos de formación, de lo que puede ser, por ejemplo, planes de estudio en MIR, le diré una cosa. Nosotros tenemos un sistema sanitario donde la pediatría es de atención primaria y los pediatras reclaman trabajar en atención primaria en el sistema público. Miremos los planes de formación. ¿Dónde se forma un pediatra? Se forma básicamente en el hospital. Muy poco en los centros de atención primaria. ¿Qué sucede luego? Pues seguramente sucede que todo el mundo se quiere quedar en el hospital. Y como tampoco hay, digamos, muchísimos profesionales, la atención primaria va quedando desierta. Entonces, esto yo creo que merece también otra vez otra reflexión de cómo estamos haciendo estos planes de formación y como esto le podría poner muchísimos más ejemplos. Pero fíjense que lo que hemos dicho es cogobernanza. Esto ya lo contempla el estatut. Segundo, lo queremos no para el examen MIR, para nada. Y lo queremos, eso sí, para mejorar toda la formación posgraduada, no en Cataluña, sino en general. Y además con cogobernanza. No queremos un traspaso sin más. ¿Y pero tiene esperanzas o perspectivas de que el gobierno ceda en esto? Sí. ¿También dentro de toda la negociación general de todos los asuntos? Sí, porque está en el estatut. No es una cosa nueva, no es algo que nos inventemos. Yo soy, y en general, yo soy optimista siempre. Bueno, pues terminamos con...